Quisiera echarte al olvido, pero es cuestión espinosa. Sos como pilcha lujosa de mi corazón, querido. Corazón que ha recorrido como una estrella encendida, iluminando la vida del cielo de tu vivir. Y te tengo que decir que mi alma nunca te olvida. Zambita, primera. Zambita, primera. Me siento solo en la arena, vidita, perdido en mi soledad. Pensar que si tú volvieras, no sería un regresar. Sería la primavera, jardín de invierno el rosal. Sería la primavera, vidita, jardín de invierno el rosal. Esos minutos de espera, parecen siglos sin voz. Te ausentas por un ratito y me desangro en el sol. Te ausentas por un ratito, vidita, y yo me quedo sin Dios. Segunda. Segunda. Tengo un ratito. Tengo un ratito en mi pecho, tus pasos siento golpear. Y mi guitarra es tu cuerpo, tu cuerpo es mi caminar. Y mi guitarra es tu cuerpo, vivita, tu música es mi cantar. El tiempo es nuestro destino, nuestro destino el cantar. Y es tu sonrisa del alba, donde he aprendido a jugar. Y es tu sonrisa del alba, vidita, ausencia de mi penar. Esos minutos de espera, parecen siglos sin voz. Te ausentas por un ratito y me desangra en el sol. Te ausentas por un ratito, vidita, y yo me quedo sin Dios.